Hay una cosa que a mí me llama bastante la atención, porque toda la vida la religión fuera de las escuelas, no hay que adoptar a los niños, hay que enseñarles las herramientas, darles los instrumentos para poder analizar la realidad y ayudarles en ese proceso que es el conocimiento, lo que ha apostado siempre, la izquierda, etcétera, sobre la enseñanza. Y ahora de repente tenemos dogmas de fe, en vez de basarnos en un conocimiento basado en la ciencia, en el materialismo, nos basamos en el idealismo, o sea, toda la vida luchando contra el oscurantismo religioso y ahora tenemos esto que está en las televisiones, en las escuelas, quieren adoctrinar hasta a partir de los dos años ya prácticamente, ya me contarás. Esta asociación ha reclamado y está peleando porque está en contra, entre comillas, de la ley trans, porque deja desamparado, quieren enmendarla, de hecho, deja desamparado a los menores de 12 años que quieren hormonarse para putilarse. Es que esta asociación se dedica a eso.